El Espíritu Santo 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 Que após tentar renunciar Silabas, porém Tríbulas, silabas Volta a palabras Encomprunte Desesperada Se acerva De un desistir Chega a su fin Chega a su fin Mete a su A un desistir Chega a su fin Mete a su A un desistir A un desistir Mi alma estoura Y yo soy un son que conté Más o pecado hay Y a tu y es que el tiempo no hay Voy a ser la vida A mi vida está ahí Por tu acolher Que los emociones que parecen No hay que ver a más de quien Por ser pesa lo que fallece La hermana va a ser Y más malos van a ir a ser Pueden ser sus vidas Y a ti de sus vidas No son tu voz Todas las palabras Todas las palabras Y para dejar los malos Y sus ojos Quieren ser un tanto Para evitar más de su amor Se me pareció Es más importante Só sé que explicar Y sus ojos Son sinfilosos Nada me parece A luz de una pared fría Las palabras se cortan De la cual No se encontré Siempre hagas así Será mi amor No estoy en vacío Todas las palabras Sin uno Yo os sentí Sus ojos Ni No estoy en vacío No estoy en vacío No estoy en vacío No estoy en vacío Lo imaginé No estoy en vacío No estoy en vacío No estoy en vacío ¡Suscríbete al canal! 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 La historia de los héroes mortados No puedo ir sin estufa Y me enviála Y me enviála Desarcelo a los enemigos Resumieron los impuestos Seguidos de la cauta Y me enviála La libertad Los héroes de los héroes Los héroes de los héroes de los héroes Los héroes de los hechos Los brazos consacres Los pones a se entregar ¡Suscríbete al canal! 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 Os ouro rasal que realmente importa 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 Tudo para melhorar seu país Tudo para melhorar sua vida Os ouro rasal que realmente importa 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 Os ouro rasal que même Os ouro rasal que realmente importa Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Die große Zeit ist jetzt angebrochen. Deutschland ist nun erwacht. Die Macht haben wir nun in Deutschland gewonnen. Nun gilt es das deutsche Volk zu gewinnen. Ich weiß es meine Kameraden. Es ist euch wohl oft schwer gefallen. Wenn ihr meintet es müssen und nun ein Wandel kommen und der kann nicht und immer wieder muss der Neuter abwehrgerichtet werden. Es muss weitergekämpft werden. Es geht nicht. Ihr dürft nicht handeln. Ihr müsst gehorchen. Ihr müsst euch büden. Ihr müsst euch diesem unhörten Schwang beugen. Hey! 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 1867 Ano de sua fundação Só as aseiras começaram 2003 Ano de sua destrução Só derropa Os outros bataram No paga sobre tuas ideias, suón de arma, raiva, ataque total, para lavar nuestra alma No paga sobre tuas ideias, suón de arma, raiva, ataque total, para lavar nuestra alma No paga sobre tuas ideias, suón de arma, raiva, ataque total, para lavar nuestra alma No paga sobre tuas ideias, suón de arma, raiva, ataque total, para lavar nuestra alma No paga sobre tuas ideias, suón de arma, raiva, ataque total, para lavar nuestra alma No paga sobre tuas ideias, suón de arma, raiva, ataque total, para lavar nuestra alma No paga sobre tuas ideias, suón de arma, raiva, ataque total, para lavar nuestra alma No paga sobre tuas ideias, suón de arma, raiva, ataque total, para lavar nuestra alma No paga sobre tuas ideias, suón de arma, raiva, ataque total, para lavar nuestra alma No paga sobre tuas ideias, suón de arma, raiva, ataque total, para lavar nuestra alma No paga sobre tuas ideias, suón de arma, raiva, ataque total, para lavar nuestra alma ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!